Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José Mosquera López. Yo les vengo a contar mi historia que se llama La Pasión en la Piel Verdolaga. Espero que la disfruten mucho y aquí va. Imposible olvidar cuando visité el Atanasio Girardot, aquel emblemático lugar en el cual juega el equipo más grande de Colombia. Cada columna de este estadio sostiene las grandes proezas que ha hecho el Verdolaga en el fútbol. No vio salir campeones de la Copa Libertadores, convirtiéndonos en los reyes del continente, provocando que todo el mundo volviera a mirar a ese equipo colombiano. Era algo inminente, que no solo marcó la historia del club, sino de Colombia completamente. El ambiente en el estadio es épico, se pueden dar muchas descripciones de él, debido a que es un símbolo de desahogo en el cual gritamos nuestras alegrías y nuestras tristezas, las derrotas y las grandezas. Es un sentimiento que no lo puede explicar la ciencia, solamente puedes ir y sentir su esencia. O también puedes verlo como símbolo de impotencia, porque es tener todo muy cerca, pero muy lejos. Cuando los partidos están duros, tu mayor sentimiento es querer meterte a la cancha, hacer algo más. Pues todo por la victoria, ya que sin las victorias no hay títulos, y sin títulos no hay historia. Llevaba tiempo sin ir al estadio, hasta que llegó un día en el 2019, que según todos nosotros el partido era fácil para el verde, los jefes de mi madre decidieron invitarme. Estaba feliz y se notaba mi sonrisa radiante. No para imaginarme cosas en mi mente, era algo genial, en el cual solo se veía el presente y nada más. Una hora antes del partido, me tocó ir al centro comercial a comprar la camiseta, pues de imaginarme y pesar tantas cosas, no me había asesorado que la otra me quedaba pequeña. Esa camiseta le di algo de especial, fue el diseño que me pudo llenar. Después algo normal en mí, ir al estadio, diafán, pero con la camiseta puesta se sentía la moral. Una vez pisé el atanasio Girardot, sentí felicidad y nostalgia. Ese momento, mis recuerdos, por nada los cambia. Ver los jugadores que generalmente se ven por televisión tan solo a metros, pensar que de ellos dependía cumplir el sueño. El partido era contra Cúcuta, partido fácil, nacional lo gana. Si nuestras dimensiones tuvieran la capacidad de conocer lo que opinaba el mañana. Minuto uno, el primer gol llegaba, llenaba ilusión a toda la grada. Centro de Vladimir Hernández y Daniel Muñoz la cabeceada. Todo el estadio gritando, ejemplo de la felicidad humana, de la cual el testigo presente era el rodeo de las montañas. El partido iba sumamente bien, yo prestaba atención a cada jugada. Ahí no hay cama de repetición, en la cual uno normalmente se fijaba. Verlos del sur alentando, como si fuera el último día. Que a pesar del ímpetu que esos cánticos contenían, para nosotros los hinchas eran paz, una dulce melodía, pues representaban todo lo que la hinchada quería. Hasta que llegó el minuto 32, empata el partido Cúcuta. Era algo inimaginable, pero seguíamos alentando. No hay cabida para el desastre. Pero llegó el gol del verde, lo hace Vladimir Hernández. Ahora ganamos 2 a 1. Así que la opción de perder el partido solo era humo. Solo humo, como el de la marihuana que algunos hinchas fumaban en algunas tribunas ubicados en la parte alta. Todos nos dábamos cuenta de esto, pero nadie lo resalta. Pues el partido es lo que en realidad importaba. Tal vez ese pequeño detalle, por algo que he guardado de manera involuntaria en mi memoria, sin saber que me iba a servir para describir mejor esta historia. Pero volvamos al partido, que es el relato original. Al minuto 62 nos lograron empatar. Gol de Carmelo Valencia, que cuando jugaban el verde alegría nos hizo sentir. Ahora, como pasan la vida, nos hace sufrir. El partido se complicó, lo tengo que admitir. Dejamos de dominarlo, aunque no había llegado el fin. Hasta que en el minuto 80 Cúcuta marcó el gol. Carmelo Valencia nos acechó. Los últimos 10 minutos intentamos todo lo que está en nuestras manos, pero el gol nunca llegó. Me fue a ver del estadio aburrido. No era consciente de cómo pasó. Yo iba con la vida positiva. No sé qué falló. Pensé que el azar fue mi camiseta. No era yo. De todas maneras, ya lo he hecho estar. Con mi melancolía no la podía cambiar. Se dio octubre de 2019. Hora de volver al estadio. Esta vez mi padre iba a acompañarme a ese lugar que para mí es sagrado. El partido era contra Junior de Barranquilla. Un equipo que nos apetece poco y queríamos ganarle para conmemorar el día del hincha. Queríamos volver a demostrar quiénes son los verdaderos campeones, pues se celebra el aniversario 30 de nuestra primera Copa Libertadores. Empieza el partido, otra vez apretado. La verdad que muy mal estábamos jugando. No teníamos claridad a la hora de encontrar los espacios. Al arco no nos acercábamos, ni espacio. Ahí fue cuando recordé una preocupante noticia. Que Nacional en el día del hincha solía perder la partida. Pero nunca he creído en augurios. Eso no hace parte de mi ideal. Para mí eso quedó en los tiempos de atrás. Pero justo en el peor momento del partido, para nuestro atlético nacional, a Brian Rovira le sacaron roja. La cosa va a empeorar. Y como las propuestas que el gobierno prometió, la victoria nunca llegó. Pero por qué, se lo voy a explicar a continuación. Al minuto 76, Juniors repitieron penal. Y esto nos acabó de condenar. Nos hicieron gol y nos rectumbró la situación. Hasta que llegó el final. Cuando llegué a mi casa, no podía encontrar la frustración. Hasta que por encontrar un causante, me planté esta situación. Lazare era camiseta, que solo me la había puesto dos veces. Vaya coincidencia que esas dos veces, nacional pierde. Cuando caí en cuenta de esto, no la volví a usar. Ni siquiera en mi casa, pues esa camiseta representaba el mal. Yo juré que no me la volvería a colocar. Tomé esa decisión, tal vez de rabia. Es lo único que puedo explicar. Quería coger esa camiseta, agotarla, o usarla como bandera de muerte. Pues qué más era. Pero mejor la guardé. No sé en qué momento se meñeron esas ideas, pero las ignoré. Y puse en su sitio a mi cabeza. Después, cuando no ten razón, acepté lo normal. Jugamos mal. ¿Qué más podía pasar? Es increíble como en un milisegundo mi mente se enfocó en ese pensamiento, que no marcó nada, pero en mí dejó un sentimiento. Esa camiseta se convirtió en un cuervo. El 14 de agosto de 2021, ya había pasado más de un año sin ir al estadio. De hecho, el COVID creó una tragedia. Ya como había mermado la gravedad de la pandemia, las cosas vuelven a la normalidad. La mayoría de lugares abiertos sin problemas. A lo mejor en la Tarnación Girardot, sentía mi ausencia, aunque a mí me hacía falta, y el estadio me esperaba con las puertas abiertas. Todo empezó en la cancha un lunes, en la reconcha de fútbol con mis compañeros. Dos de ellos iban a ir al estadio. Yo también quería hacerlo. Ellos me invitaron, yo les dije que por supuesto, mis padres habían tenido muchos gastos esa semana, así que no había presupuesto. Pero para ir al estadio, yo siempre encuentro la forma que haya puesto, así que tenía que hallar la forma de conseguir el dinero. Pero yo le había dicho a mi compañero Samuel que me consiguiera la boleta normal, ya que era un partido muy importante y las boletas se empezaban a agotar. Ni siquiera sabía si iba a conseguir el dinero para poder ir a ver jugar, así que me jugué el todo por el todo. No quedaba nada más. Samuel ya me había conseguido la boleta. Yo le dije que en una hora le transferiría el dinero, pero no lo había conseguido. Yo seguía moviendo contactos hasta que un mensaje de texto me ilusionó con vida de jugar el equipo. Escribí a mi madrina lo que acontecía. Yo no suelo pedir favores, así que confiaba con mi alegría. Además había ocupado el primer puesto en el colegio y esto me favorecía. ¿Cómo me iban a decir que no? Si saben que este ser se lo merecía. Me conseguí el dinero en el último tiempo. Mi madrina me salvó y yo contento. Al otro día yo no estaba más confiado que nunca en que íbamos a ganar. Era cuarto de final de la Copa Colombia contra el Santa Fe y había que remontar. Pero solo había un problema que destruía mi tranquilidad. Era que no tenía más camisetas. Otra vez me tenía que poner la camiseta de la sal. Yo lo analizaba de dos maneras. O se baja la sal de encima esa camisa o de la basura iba a ser compañera. No me quedaba otra opción ni arriesgué a ir con esta pues me gusta desafiar al destino. Así que no me afecta. Cuando entramos al estadio mis amigos y yo no paramos de pensar en que íbamos a ver jugar a Orlán Pagón. Un jugador que marcó una etapa. Sus golazos en la etapa del diario siempre estaban. No había gol malo. Solo un gol de perfección. Algo que lo podemos definir de cómo hacer arte con un balón. Empezó el partido y Nacional atacaba. Mientras tanto aumentaban las esperanzas de la remontada. Inultó 28 y la esperanza apareció. Jefferson Duque con un cabezazo hizo gol. Se acababa el partido. El tiempo pasaba. Necesitábamos otro gol para la remontada. Ya que como Nacional el partido ya lo perdió. Debíamos ganar este por dos goles pero el segundo no apareció. Luego seguía el momento de más tensión. Los nerviosos reclaman toda la tensión. Penales, un sufrimiento, ganas o pierdes. No sucede más que eso. Pero Nacional tuvo tres coros espectaculares mientras que veíamos cómo fallaban los malditos rivales. Hasta que el sufrimiento se acabó. La sal de la camiseta desapareció. Al ganar el partido viste la vida a revanchas y lo de la camiseta pues solo era una mala racha.